El programa de la Comunidad de México El programa de México El programa de México El programa de México Yo me acuerdo una vez que Yo estaba aquí en Machique Yo no voy a salir de Machique A mí me dicen Que para pelear con el programa Yo pensé mucho Que en mi conferencia vienen unos limpiados Yo no salí de Machique Esa noche yo no me presenté Yo no fui No fui para pelearse Y a lunes cuando fui Yo me fui por allá Se hizo tarde Por allá se sentó el carro No pude venir El sábado Yo me voy a pelearse temprano Entonces vemos al catito de Maracaibo Que viene Yo veo que se bajan Y lo veo Y por el día no viene Bueno Se paraba así Y me tocó Que fue Pedro Y yo me dijo Que fue Pedro Yo no me puedo ir de aquí Porque ya me vieron Y me tocó Y me tocó Bueno y yo me lo gané Ahí desde ese tiempo fue que dije Y yo no le tengo Más a ningún boxeo Desde ese tiempo En el día No me lo sé Y yo no me he En la final Yo fui con el brazo derecho Un poco lesionado Tengo la pena de plata Con el otro alemán Pero yo pude con el alemán Cuando estaba siental cuando estaba abajo, yo tuve problemas con el brazo mío, con el alemán ese. Yo por lo menos en la noche, los compañeros me decían a mí que no, Pedro, no peleé, pues tienes que cerrar su mano, lo que vas a buscar que él... Yo pensaba, pero en la noche me decidí, profesor, venga, que vamos a hacer guanteletas, póngame ahí y yo voy a pelear, siempre voy a decir y pelear a veces. Y a pesar de eso, yo no vi que nunca perdí con el alemán. Y cuando yo salgo, voy a apuntar a la gente ahí en el marzo diente. Y después, cuando salimos, la gente me esperó a mí como el campeón, y él no, porque él estaba por ahí, el azul, no me llegaba a nadie. Y a mí entonces todo me llegaba a mí, el director, el estar, como a mí me entendieron como el campeón era yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!